Música Como respuesta de la ciudadanía, al alza de los combustibles programada para este primero de enero, por parte del gobierno federal, en la ciudad de Chihuahua fueron bloqueadas las entradas de la planta de Pemex, las principales carreteras, pasos de ferrocarril y oficinas de recaudación de rentas por parte de organizaciones de la sociedad civil. En la planta sur de Pemex fueron cerrados los accesos desde temprana hora. Líderes de diferentes organizaciones arribaron a este lugar y expusieron sus demandas y puntos de vista a la alza energética. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista que he estado siguiendo en las redes sociales, no es más que la punta del iceberg de la depredación del neoliberalismo. También a esta manifestación se sumó Leticia Ortega, diputada local del partido Morena. Morena siempre ha estado en contra de esto, nosotros estamos aquí como ciudadanos, pero también como integrantes y militantes de Morena, así como soy diputada, soy diputada local y para mí es importante apoyar estas movilizaciones. La manifestación es muy amplia, está integrando a diferentes movimientos, nosotros en Morena también estamos apoyando, todos como organizados, para poder echar para atrás todo esto. Esto es un negocio que inclusive personas que están dentro del PAN, están dentro del negocio de las gasolinas. Entonces no es correcto, no es correcto que nada más por el negocio y los intereses de unos cuantos, todo un país sufra y no se pueda desarrollar. Ante el exhorto propuesto por la diputada local Nadia Siqueros de Acción Nacional, la diputada local de Morena comentó. Un exhorto es como una llamada al viento. Nosotros sabemos, y ahorita lo mencioné, que los únicos responsables del precio alto de los energéticos y de las gasolinas, de los combustibles, no es más que el PAN, el PRI y todos sus partidos que aprobaron la reforma energética. Es un cinismo venir ahora a decir que no apoyamos el exhortito, cuando en realidad los precios altos son por estas reformas estructurales. Las manifestaciones en contra de la llamada reforma energética despertaron la molestia de los ciudadanos y ponen jaque al gobierno de Javier Corral ante la disyuntiva de apoyar o no los reclamos de la ciudadanía. de las organizaciones sociales.